Antes el ministro del interior, Víctor Torres, se ha pronunciado sobre el secuestro de la menor en Comas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Escuchemos. Hace unos instantes se comunicó que cualquier adelanto de información dificultaría las investigaciones. Espero que sean comprensibles en ese tema. Y pues dejemos trabajar a su policía de investigación criminal. Con relación a los dos heridos, producto de la intervención en San Juan del Urigancho, estuvimos con la señora presidenta en el hospital, quien habla, el comandante general, y repito, es preocupación del gobierno no solamente impulsar el trabajo de investigación criminal, sino también es preocupación el estado de su personal que cae abatido en este tipo de intervenciones. Decirles pues que ellos no se encuentran solos y que están siendo atendidos como se lo merece. En su oportunidad, esas acciones loables de nuestra policía van a ser reconocidas. Esto se acerca un poco a lo que comentábamos más temprano hoy con un coronel de la policía, ¿no? La negociación es una de las partes más importantes en medio de esta trama. Hay mucha reserva de información en áreas de salvaguardar la integridad de la menor, así que esperemos que la policía esté haciendo lo suyo por su parte.